Quiero la comunicación con Cruz Giminián que me pidió ayer y hablamos, por eso Chanti estaba allí, formar un centro de acopio para recibir creo que colchones y otras cosas. Colchones, medicinas, lo que dice Chanti, como que todo se, la idea es que durante todo el programa ir conectando, aquí resolvemos, yo no he hablado, doctor, adelante. Lo tenemos al aire, doctor. Sí, sí, voy camino a casa, muy buenas tardes a todos, para dar algo especial para que continuemos. ¿Pero por qué se me fue, doctor? ¿Por qué se me fue? Las instrucciones a Silvino que está aquí, era durante todo el programa conectar varias veces para que sirva de centro de acopio, como me expresó. Hay que estar llamando en WhatsApp, su aventura, para no gastar. Difícil la comunicación. No se escucha, doctor. La conexión está difícil ahí. La idea es que el doctor Cruz y Miriam siempre es sensible a estas causas humanitarias, su clínica y su centro de acopio. Mira, ahí estamos, colchones, se están recibiendo colchones y una serie de cosas para ayudar a damnificados, ayudar a mucha gente que necesita ayuda. Los de la ciudad, que estamos tranquilos, gracias a Dios, no sabemos en la situación que están en Samaná. Ahí me han escrito, por ejemplo, de Rincón, de La Galera. Una situación muy delicada. Por eso vamos a conectar con Virgilito. Estamos coordinando a hacer un programa desde Samaná. Probablemente de lunes a martes próximo. Irnos allá en vivo a poder hacer esa conexión y ayudar a Samaná. Pero también hay güey, ¿no? El Ceibo, Atomayor, que son, creo que de las zonas más afectadas, ¿no? Mitch es el más afectado de todas las zonas. Mitch es. Sí, que está incomunicado totalmente. Pero tiene que llamarlo normal, porque si no, no podemos. Vamos a ver. Adelante, doctor. Bien, decía que vamos a necesitar por lo menos dos camiones, porque la gente ya está llegando a traer muchas cosas. Pero, preferiblemente, yo quiero colchones. Todo se le dañó a esa gente. Sábana, mosquiteros y alimento. Es lo que esencialmente creo que debemos decir. Este viernes nos vamos todos allá a llevar lo que hemos conseguido. Iván, tiene que ser un contacto. ¿A quién le vamos a entrar allá? Tiene que ser una persona que... Deben ser a las iglesias. Deben ser a las iglesias. Como hicimos una vez, o incluso la church. Ahora vamos a conectar con Virgilito. Sufrió mucho la iglesia evangélica centenaria de Samaná. Vamos a coordinar esta tarde, doctor. Vamos a ir... Samaná ha sido de los más afectados. Vamos a ir a Samaná en vivo. Pero también no olvidamos que Mitch es. Que Mitch es también fue muy afectado. Y también queremos hacerle llegar ayudas allí. El Seibo y Atomayor. Comunidades muy pobres. Vamos a ver cómo podemos repartir eso. No solamente Samaná. Nada, pues. Si no... Ok. 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 Yo personalmente recibiendo todo el acopio en la clínica Cruz y Millán, en el parqueo de Olimao. Hasta las 10 de la noche vamos a estar ahí. A todo el que pueda... Pero que no debió irse, doctor. Debimos seguir conectando. El ciclo nos afectó. Entonces eso estamos obligados. No es el gobierno. Eres tú como ciudadano. Sí, hombre. Estos quieren dejárselo al gobierno. Bueno, que Cruz puede trabajar hasta las 10 sin comer y no hay problema. Sí. Bueno, gracias, doctor. Cruz y Millán siempre sencillo. Vamos a conectar con... Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.